Continuamos en el programa en contexto y vamos con otro tema que nos concierne tanto a nivel nacional e internacional y por supuesto aquí local en Indiana que es el COVID-19. Estamos viendo una tercera ola de contagios por el coronavirus y esto es muy preocupante tanto para las autoridades como para la población misma. Para hablar sobre esto y analizar un poco qué es lo que está pasando, qué es lo que podemos ver para el futuro cercano, me da gusto recibir de regreso a el doctor Gerardo Maupomé, él es decano asociado de la Escuela de Salud Pública Richard M. Fairbanks de la Universidad de Indiana. Gerardo me da gusto saludarte, ¿cómo estás? Claro que sí, muchísimo gusto de estar con ustedes de nuevo, es un honor que me inviten, gracias. No, al contrario, es un honor tenerte aquí con tu experiencia y conocimiento, por supuesto es bien importante tu opinión. La tercera ola de apenas la semana pasada estábamos hablando de la segunda ola de contagios de COVID-19 y ya se está hablando de una tercera ola y no solamente aquí en el estado de Indiana, a nivel nacional e internacional, obviamente son son olas que vienen desde Europa y pequeñas olitas, ¿no? Que se van registrando en los estados y en los países. Aquí concretamente en en el estado de Indiana, dime tú como representante de una de las instituciones importantes de salud pública en el estado de Indiana y por supuesto la universidad de Indiana, tu opinión sobre sobre lo que estamos haciendo, es decir, esta esta ola es 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 preocupante y te voy a te voy a ponerlo bajo este contexto. Hay representantes o personal de salud que dice bueno no es tan preocupante porque a pesar de que vemos muchos casos positivos, pero no hay tantas muertes más. Ellos tienen razón en esto. Pues mira, hablemos de esto de forma separada. La primera tiene que ver con el asunto de es una tercera ola. La realidad es una aceleración de las infecciones de la epidemia, pero realmente para que una tercera ola hubiéramos tenido que haber acabado con la segunda y la segunda realmente no se acabó. Bajó un poco de intensidad y ahora que están abriéndose las relaciones sociales, los espacios sociales, hay buenas oportunidades para que los virus se transmitan, por lo tanto vemos que hay una aceleración de esto. La tercera ola en realidad, podemos decir que es más o menos que la primera, la segunda y la tercera se fueron subiendo y bajando. Es una cosa difícil de separar al 100%. Lo que sí está ocurriendo es que hay manifestaciones distintas en términos de cómo se espera que esto tenga repercusiones y esto tiene que ver con el hecho de que ya conocemos mejor cómo está la epidemia. El tratamiento no está 100% efectivo, seguimos en los mismos grupos en alto riesgo como las personas que tienen que trabajar directamente y en contacto cercano con otras personas potencialmente infectadas, personas que ya de entrada tenían problemas de salud crónicos anteriores como problemas cardiovasculares, problemas de diabetes, cosas por el estilo. Entonces eso no ha cambiado. Lo que está cambiando un poco es que incluso a nivel del virus, los virus son realmente entes animales tan inteligentes como los seres humanos en términos de su supervivencia. Porque si tú eres un virus que es extremadamente agresivo y fulminantemente acabas con las personas a las que infectas, pues no le das oportunidad a tu mensaje genético de pasar a otros, a otras personas que puedas infectar. Pero si eres menos violento, si eres menos agresivo, puedes tener esas personas infectadas, pero todavía en lugar de morirse y dejar de ser infecciosos, tienes personas que siguen regando el virus por ahí. No sé si tú recuerdas, creo que tú y yo somos suficientemente viejos como para recordar lo que fue la infección del VIH a fines de los 70, principios de los 80. Las primeras personas infectadas morían como moscas. O sea, de plano, así no la contaban. Con el paso del tiempo, los cepas, las familias de virus se volvieron menos agresivas porque fue evidente que los virus más agresivos acababan con sus personas demasiado rápido y no se propagaba ese mensaje genético. Los virus más benignos comenzaron a reproducirse mejor y después con tratamiento, ahora tienes personas que tienen VIH, pueden vivir con una infección mínima, llevar una vida compatible con salud, con un tratamiento adecuado, con precauciones adecuadas, pero es una cosa que no se ha vuelto una condena de muerte como era en los principios de los 80. Yo siento que lo mismo está pasando a un número muy pequeño, pero está comenzando a pasar, se ha reportado que algunos de las cepas de los virus que estamos viendo de COVID-19 están aparentemente siendo menos agresivas, son más benignas y eso va a pasar con el tiempo. Pero aquí los cambios no están dados por cambios en los virus primordialmente, están dados porque las personas que se infectan viven en una sociedad, o sea, cambia sus costumbres y empieza de nuevo a crecer. Hoy en España, otros lugares en Europa están teniendo serios problemas porque de nuevo la situación se le está saliendo de control. La cosa en la India, que además es un sitio que tiene problemas de hacinamiento y problemas de ciertamente algunos aspectos de de sanitación, por ejemplo, que es este cómo mantener a la gente, separe todo eso. Es una cosa que la situación se les está saliendo de control y pues es que se ponga muy desagradable, porque aparte hay muchísimos hindúes. Entonces ahora sí que eso puede ser una auténtica masacre. En tu opinión, Gerardo, ¿qué es lo que hemos hecho bien y qué es lo que hemos hecho mal? Tanto nosotros como ciudadanos, como el gobierno, tanto nacional como local. Ha habido un problema muy serio a nivel federal en términos de la claridad de las instrucciones de salud pública, las medidas de salud pública. Los mensajes contradictorios del gobierno federal con respecto al uso de cubrebocas y a las medidas de distanciamiento social ha sido un total y completo desastre porque mandan mensajes confusos, la gente selecciona lo que le parece mejor. Hay muchas consideraciones de carácter político, dependiendo de cómo se quiere minimizar el problema del COVID-19. Eso desafortunadamente ha sido un signo de los tiempos y ha sido una cosa muy triste que los Estados Unidos con toda el aparato de salud pública y el dinero que tiene, hemos fallado miserablemente en presentar una visión unificada como tratar el problema. Desde el punto de vista del dinero y el esfuerzo que se ha metido para tratar de acelerar el desarrollo de una vacuna, esto ha funcionado bien. Definitivamente vamos muy rápido, no a la velocidad que se esperaría o que más bien quisieran algunas personas que existiera una vacuna eficiente disponible para todo el mundo de acuerdo a tiempos políticos. Eso simplemente no tiene sentido de ser. Una vacuna toma entre tres y cuatro años desarrollarse. Y estemos ahorita ya viendo proyectos de vacunas que podrían estar listos para el principio del año que viene, es realmente notable porque ha sido una cosa que en 12 meses se ha acelerado este proceso por la importancia que tiene el asunto. Ahora, los problemas que vienen después es cómo se va a hacer una producción a escala internacional que salgan suficientes vacunas para todo el mundo. ¿Cómo se van a distribuir? ¿A qué personas de alto riesgo se les va a poner primero la vacuna? Por ejemplo, los ancianos, personas con enfermedades crónicas, personas que son este trabajadores esenciales, la gente que trabaja en empacadoras de carne, la gente que limpia oficinas, la gente que es tan comúnmente representada en la población latina, son personas que fundamentalmente mantienen a la sociedad funcionando y definitivamente deben tener prioridad para ser vacunados porque es la única manera que esas actividades esenciales pueden ser protegidas. Ahora tú como profesional de la salud pública ¿cuáles son las consecuencias a largo plazo al futuro? Vamos a dejar atrás quizás a un lado atrás la pandemia después de que ya tengamos la vacuna y tengamos más medicamentos, pero a largo plazo ¿cuáles van a ser las consecuencias para nosotros como sociedad si no seguimos ahorita que está la pandemia, no seguimos reglas tan básicas como que nos dicen los profesionales de la salud de taparnos la boca, los cubrebocas, lavarnos las manos, no seguimos esas indicaciones. Entonces como sociedad al futuro ¿cuáles son las consecuencias desde el aspecto de la salud pública? Mira, los grandes cambios históricos en la humanidad siempre existen cuando hay momentos de crisis, cuando hay momentos en los que el sistema que se manejaba anteriormente no funciona, tienes que hacer cambios, tienes que decidir cómo se van a financiar los sistemas de protección social, cómo va a estar financiado los sistemas de salud pública, quién tiene acceso a la salud, en qué condiciones. Entonces si por ejemplo al final de la segunda guerra mundial en Gran Bretaña, el desencanto popular por la tremendo costo de la de la segunda guerra mundial llevó a que el gobierno que fue elegido dijo vamos a crear este cobertura universal de salud y desde 1947 a la fecha Gran Bretaña tiene cobertura universal que está pagada por los impuestos, el National Health System y es una cosa que es un orgullo para los británicos y que en ese sentido tienen un sistema mucho más avanzado de protección social desde el punto de vista de salud que los Estados Unidos. Canadá hizo una cosa muy similar aunque no tuvo un desgaste de la guerra tan tan tremendo. ¿Qué es lo que va a pasar en los Estados Unidos? Honestamente no lo sé porque tenemos tantas cosas cambiando ahorita que yo espero que todas las lecciones que estamos recibiendo y por la buena y por la mala porque muchas de esas lecciones son acachetadas, deben cambiar la manera de pensar de la sociedad norteamericana. Pero el problema es que si tú ves la manera como Taiwán respondió a la amenaza del contagio chino en enero de este año, Taiwán se organizó, una sociedad muy cerrada, muy pequeña, está en una isla muy bien organizada, un sistema de salud también de cubrimiento universal que dijeron toda la gente que está llegando de China la vamos a poner en cuarentena, vamos a aislar todo esto, actuaron de una manera, con una velocidad fenomenal, a un costo muy bajo, pararon la infección, tuvieron un par de miles de muertos, nosotros ya vamos para los 300 mil, ¿por qué? Porque aquí no ha habido una organización que haya servido para esto, te puedo decir que lo mismo que hemos tenido de problema en organización es la diferencia entre lo que se hizo en Alemania, un país sumamente organizado que dijeron hay que parar esta infección y vamos a tomar estas medidas, lograron parar la mayor parte del problema. ¿Qué va a hacer Estados Unidos? Yo espero que avancemos. A ver cómo nos va. Muy bien, Gerardo, pues te agradezco como siempre tu tiempo por estar con nosotros para hablar sobre eso. Gracias. Muchísimas gracias al doctor Gerardo Maupome. Nosotros hacemos una pausa y estamos con más aquí en el programa de Contexto. No se vayan. Gracias.